Un poquito, bueno, la invitación viene por parte de Diego para que nos estemos juntando todo el grupo aquí en Cataratas, en Iguazú, así que desde ya muchísimas gracias a él por participarnos, realmente un gusto. En verdad somos 26 integrantes de todo el país que en cierta forma nos estamos reuniendo como para arrancar el año. Hacer una proyección y bueno, de a poquito y viendo cómo vamos sorteando todos los obstáculos, cositas que se nos van surgiendo en este transitar, ¿no? Claro, y que se complementó con la pandemia que hizo bastante difícil el transitar de muchos sectores, ¿no? Sí, yo creo que bueno, esta es la primera reunión que tenemos de forma grupal, digamos, después de la pandemia. Y como siempre, Diego está dispuesto, digamos, a ayudarnos un poco en la organización y demás. Y como ya sabemos, acompaña mucho el lugar y todo eso. Así que siempre un gusto venir para estos lados, ¿no? Claro, ¿qué tal, Diego? También buen día. ¿Acompaña el marco de las cataratas para cualquier tipo de eventos que se puedan llegar a hacer acá? Cuéntenos un poquito lo que hacen, el servicio, todo lo que refiere Neorred, ¿no? Bueno, nosotros somos 26 empresas que cada una en su ciudad, en su provincia, la mayoría están en capitales de provincia, tiene entre 30 hasta 40 hasta 50 años de antigüedad. Estamos en el rubro eléctrico y tecnológico, una empresa de mucha trayectoria en la parte del país. Y ya hace más de 10 años nos agrupamos con la idea de colaborar. Es como el cooperativismo que existe y que conocemos acá en Misiones, pero llevado al ámbito empresario a nivel nacional. Y nos hemos fortalecido mucho y hoy tan, tan, tan es la fortaleza del grupo que las marcas tradicionales que cada uno de nosotros tenía en su provincia, hoy están siendo reemplazadas por la marca Neorred. Un cambio de marca es muy importante en una empresa que tiene 30 años de antigüedad. Pero están los buenos resultados que hemos logrado trabajando juntos que ya estamos por hacer una sola marca que va a ser la misma en todo el país, en todos nuestros negocios. En total tenemos casi como 60 puntos de ventas en toda la Argentina. Ahí en www.neorredargentina.com.ar se puede ver bien el lugar de cada uno de los socios y toda la oferta que tenemos. ¿Este encuentro va a ser solo ahora, por la mañana, o sigue toda la jornada, se extiende el fin de semana? De jueves a lunes, con paseos por Catarata, por los saltos, el Salto Encantado, perdón, los saltos... Pero puede ir al Salto Encantado. Sí, 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 también vamos a... Pero vamos al Salto, al Moconá para verlo porque... Y vamos hoy a la luna que va a estar muy bueno, creemos, porque se despejó el cielo. Bueno, gracias por elegirnos, Presidente. Gracias por estar también. Y ojalá que sea continuo a la visita y después se haga extensiva también a otros sectores para que sea más participativo todo. Bueno, bueno, desde ya muchísimas gracias. Realmente es un gusto poder venir y estar aquí acompañando un poquito el turismo, incentivar un poquito a estos lugares que realmente son encantadores, ¿no?